En este video vamos a hablar del proceso de revolver su composta y como inspeccionar lo que está funcionando bien. Antes de revolver la composta, checar la temperatura con un machete. Mover el material que está en la parte exterior a interior. Cuando estamos revolviendo, checar la humedad. Si es seco, agregar un poco de agua. Si es demasiado húmedo, no agregar agua y revolver y destapar el montón para secar un poco. Si tiene olor feo, hay demasiado nitrógeno y agregar material seco que es alto en carbono. Si no está descomponiendo, agregar material alto en nitrógeno. Hay dos tipos de hongos que son muy común, hongos blancos y gris, que son unos hongos benéficos que ayudan a la descomposición de tu composta. La forma del trapecio es la mejor porque cuando estás agregando material no va a caer a los lados y es una forma de ayudar a mantener la humedad de tu composta. El toldo es muy importante para tapar el montón o cubrir con hoja de palma para mantener una buena humedad y ayuda el proceso de descomposición. Puedes usar el proceso de hacer composta para mejorar el suelo en el lugar. Durante el proceso, composta, material orgánico y fertilidad va a incorporar en su suelo, mejorándolo cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!